¡Suscríbete al canal! 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 Mi amigo, voy a decirlo claro La situación es que perdimos el auto Bueno, al final encontramos el auto, no tengo clips de eso Pero bueno, eso ha sido todo el vlog, espero que les haya gustado Suscribite y dale like Me pilló todo Ignoraremos que acaba de pasar eso Soy un fail Soy un fail andante Después, fue un karma, yo le estaba diciendo Suscribite, dale like Todo así enojada y se me cayó el celular en el plato de comida de tango Te voy a decir lo más amablemente Si querés, si te gustan mis videos Te podés suscribir Le podés dar like, que me reayuda También me reayuda que lo comparta Todo si querés Si tenés ganas Si te pinta Me re sirve Espero que les haya gustado ¡Feliz año loco! ¡Feliz año loco! ¡Feliz año loco! ¡Feliz año loco! ¡Feliz año loco!